¡Pum! ¿Qué pasa, gente? Minecraft ¿Esto es Operación Minecraft? No es Operación Minecraft. ¿Por qué no es Operación Minecraft? Porque esto es una serie en cooperativo con... ¡Tachán! ¡Al esbalto! ¡Vamos! ¡Vamos! Os dije que se iba a venir Os dije que se iba a venir una serie con con al esbalto Bueno, pues aquí está. Hemos iniciado un mundo nuevo. Se va a llamar ¿Centollos en Minecraft? ¿Puede ser? ¿Centollos? ¿Centollos científicos? No lo sabemos, tío. Bueno, lo cojonudo es que hemos creado un mundo para hacer pruebas y resulta que aparecemos en esplanada montañita ahí que no es muy grande y desierto Cristina Amaya saludando. Hola, Cristina. Buenas. Bienvenida. Bienvenida a este a este mundo con Alex y conmigo Bueno, iremos tocando los volúmenes Supongo que que el volumen de Alex Alex es un tío que que tiene la voz muy a Alex un poco bajo se le oye a Alex se le oye un poco bajo Vale, esto lo soluciono yo ahora Como no me acerque así complicado. Vale, pues sí, sí acércate así. ¿Puedes? No, no, no porque estaba comiendo el micro literal Pues pega más voces Pero así estoy bien Aquí creo que ya estoy Ahí, yo creo que se te oye bien Ahí Si no, ya tocaré ya toquetaré para nuevos capítulos el volumen De momento lo que tenemos que hacer hoy es sobrevivir Vamos a hacer la básica Mira, hay cerdos hay ovejas La buena Bueno, empiece ¿Qué planes tenemos para esta serie? Bueno Va a ser la primera serie que actualicemos capítulo a capítulo en TikTok cada capítulo que hagamos se va a hacer un resumen en TikTok para que la gente pues, por ejemplo Salón de la Fama Va a haber Salón de la Fama Va a haber Salón de la Fama Los mejores comentarios que escuchemos tanto en los capítulos como en TikTok por ejemplo ¿Vale? Pues les haremos caso e intentaremos hacer por lo que nos pida la gente por ejemplo ¿Eh? Te parece bien, ¿no? Me parece muy correcto y creo que a la gente también Vale, perfecto Yo creo que está de cine ¿Cuánta madera tienes ya, capitán? Eh, once Te hago cosas de piedra Tengo nueve de madera ¿Estás haciendo movidas de piedra ya? Yo voy a Estoy farmando aquí un poco Hazme un hacha de piedra porfa para farmear aquí la buena madera Y tú si te quieres hacer un pico de piedra y ve haciendo ya movidas Oye, tengo una pregunta Así ¿Cuál? En plan personal ¿Cuál? Yo también grabo Es buena, eh ¡Pum! Tío Gas ¿Qué pasa, mi loco? Hola, tío Gas ¿Qué tal? Buenas Estamos inaugurando una serie nueva de Minecraft Tío Gas Se ha venido primo Álex Álex Balto que no sé dónde está ya lo perdí y acabamos de inaugurar un mundo Locura 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 Ah, tío Gas no nos está escuchando y dice no tengo audio y resuelvo nuestro único viewer y dice no tengo audio Bueno, no miento en Facebook hay gente Ojo, en Facebook en Facebook tenemos gente no han hablado todavía pero pueden hablar pueden llegar a hablar Bien ¿Cuáles van a ser las bases de esta serie? Los capítulos van a ser de una hora ¿Sí o sí? De una hora No O sea, no va a haber más Bueno, acabaremos haciendo capítulos de cuatro de cuatro horas Es bastante posible Pero, en principio queremos hacer lo mismo que hice yo en Operación Minecraft Es decir hacernos las granjas para las cosas básicas pero sin ser tan técnico Por ejemplo Oye, pues que un día toca hacerse una granja de experiencia porque es súper necesaria Vale Que hay que hacer la granja Pero darnos un poquito más a la aventura y a ver que a lo que surja ¿Vale? No tenemos estipulada ni hora de ¿Cómo se llama? O sea, ni hora no ni fecha fin de la serie ni tenemos unos objetivos claros de decir hay que hacer esto Como os digo va a ir fluyendo Los objetivos lo va a marcar la gente Va a ir fluyendo en función de lo que diga la gente ¿Cómo lo vamos a subir? Posiblemente subamos en el canal de Alex Balto un capítulo y en el nuestro y o sea y en el mío otro ¿Vale? Y vayamos haciéndolo así Este primer capítulo lo vamos a poner aquí en esta en mi canal pero el capítulo 2 seguramente suba en el de Alex Aunque Alex yo no sé si quieres grabarte el capítulo 1 para tu canal también y tener los dos un capítulo 1 desde los dos puntos de vista Bueno, yo he empezado un poco tarde pero he empezado Por lo menos grabaste ¿No? ¿Oíste? Un poco más y empiezo a grabar ya cuando matemos al dragón Vale Yo tengo bastante madera ya de acacia y de y de esta mierda y de roble y creo que podemos que vamos que si me dieras un hacha vamos que te lo agradecería vaya tengo los nudillos en sangre tengo los nudillos en sangre ya Te veo Yo no sé dónde fuiste ¡Hostia! Las coordenadas loco Espérate Mi madre Coordenadas Rick Vale Eso es clave Y no me no me salen las coordenadas Vale Joder en F3 no te van a salir No, no espera que tengo que configurarlo ¿Qué dices loco? Tírame ahí ferramiento anda Toma Vale Buena 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 Eh Vale Hay unas buenas ovejas aquí yo creo que Ahora ya está El tema de sacar lana ¿no? No sé cómo lo ves Sí Está bien Vale Entonces Eh Me pregunto El norte El sol salió No sé cuál es el norte ¿Hacia dónde quieres caminar? Esa es la pregunta Porque yo veo aquí una esplanada Hacia allí Hacia el desierto Ah, hacia allí quería ir yo también ¿Hacia allí? Entre mitad de los dos biomas Vale Venga, vale Pero tampoco nos hace falta alejarnos mucho ¿Eh? Solo salir de los spawn chunks ¿Sabes? Más que nada Sí Para que no se nos lague Cuando estemos haciendo Según qué granjas Vale Y Y ya está Vale Va a caer la noche Esa es la La movida Estamos de lana mal ¿No? Yo tengo dos de lana Yo tengo Uno de lana blanca Uno de lana gris Vale Estamos O sea Como el que tiene todos Y se ha rascado huevos Lo mismo ¡Eh! Ovejas 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 Aquí 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 Vale Buena Si conseguimos cama ya La primera noche Cuidado Cuidado Ovejas aquí Perfecto Sí, sí, sí Ahí lana Ahí lana Para cama ¿Configuraste ya las coordenadas Compi? Sí Saqué Vale Buena 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 Yo creo que A ver Que una buena mesa De grafteo Para Vale Tengo cama Vale Un momento Que yo voy un poco más lento ¿Eh, compa? Tranqui Tranqui Porque claro Bueno, claro Es que entre la intro Huchizo de noche, cara Claro No, claro Entre la intro Y entre que configuramos el server De entra tú Te doy el puerto Y yo ya estaba dentro Cuando creé ¡Gael! ¿Qué pasa, mi loco? Bienvenido ¡Hey! Hombre Y Alejandro Salvador Hola, mi loco ¿Cómo estás? Pues aquí estamos Estamos Dándole a Operación Minecraft Pero durísimamente Bueno, Operación Minecraft no Tentoyos en Minecraft Perdón Perdón Tentoyos Un poco de todo Haciéndome spam aquí En Autospam Oye, ¿te has acostado? ¿Cómo lo ves? Porque yo Me cago Voy, voy, voy Ahora, ahora No pasa el sueño, crack Mira, a ver Vale Estamos Estaba bien, eh Que No, no No es que estuviera bien Es que ya estuviera bien Es que ya estuviera bien Un esqueleto ahí Vale Uf Eh La verdad que dormimos tarde Hacha de piedra A lo mejor Dices Me hay un poco de carbón Por aquí Vale, venga Pilla el carbón La buena Eh Nada Habrá que ir a conseguir hierro En plan jartos, ¿no? ¿O qué? O Sí, sí O investigaremos un poco A ver A ver, a ver A ver, a ver Yo buscaría un sitio Para montar una pequeña cabaña Y luego bajaría la vida Sí Eh Yo también Pero menos O sea, es decir Eh No tenemos comida, ¿vale? Eh Sí, sí Tenemos mucha comida ¿Tienes comida? Ah, bueno Yo también tengo Tengo comida para sobrevivir Tengo ocho corderos Un día Un pollo saurio Vale, vale Espérate Eh ¿Tienes horno? Sí, sí, sí Da, igual me la va a agruparse No sé cómo lo ves tú Sí, estoy al auto ya No te veo Dios Ah, hola, Álex Hola, Álex Ah, este no es Álex Este es un cerdo Venga, venga, Adri Ah, venga Es un calamar Ah, venga, tío Tú sí que eres un puto calamar Mira Mira qué mongolo ¿A dónde va, Ricardo? ¿Pero dónde va, Ricardo Manuel? Tengo que esperar Que se haga todo con uno Te he visto hundirte ahí En la miseria Es que no puedo correr ya, tío A ver Yo he visto aquí Una entrada a una cueva Eh, te veo Eh, hierro Hierro Vale, vale Estamos cerca Estamos cerca Ya te he visto ¿Qué pasa, Andrés? Eh, como yo por Minecraft Acabo de empezar una serie Con Con Alex Balto, loco Buenas Andrés Que también está Alex también está En nuestro grupo de Telegram Habla poco El más merto de él Pero Pero habla, eh Por cierto Grupo de Telegram Lo tenéis ahí Jaja ¿Quién es el otro? Es mi primo Es mi primo El adoptado Mira Mira cómo Eh Un tema, eh Así como que no quiere la cosa Hay una cueva aquí Con agua Carbón La buena La buena No sé si veréis algo, eh Pero Buena Buena mina esa, eh La verdad Agua Carbón Hierro Madre Sí, no Pero ya se acabó O sea Era un furaco En medio de la nada Nin Y Y ya está Y cierro Carbón Andesita Vale, yo estoy sacando un poco de carbón Ah, yo también Yo también Un poco de carbón Un poco bastante Mira, un poco de hierro aquí Bueno, un poco de hierro no Uno de hierro Uno Uno Creeper Ese grito ha sido un poco gay, eh A ver, a ver Vamos a ver Vale Tras, tras Vale Lo tenemos, tío A ver Vamos a ver Un poco de madera Ah, sí Hostia Mira si estoy pasado Que estaba intentando hacer El horno de piedra En el inventario Este Hostia Complicado eso Sí Lo llegas a hacer y Complicado, loco Complicado A ver, voy a cocinar Porque estoy en la mierda, tío Estoy en la shit Vale Ahí tienes Vale ¿Dónde estás? Estoy al otro lado del río Vale Nah, como molaba un poco de música Vale, voy Para la prueba Pues Mira, dice Andrés Eh Dice Andrés Tío Gas O sea, dice tío Gas Hola, Andrés Nos ponemos celosos Y dice Ja, ja Ya te digo Con nosotros nada Ja, ja Eh, no, tío Gas Que ayer prometimos Que íbamos a organizar Eh Gartic Fone De eso Y pinturillo Y movidas de esas, eh Me dijiste Sí, pinturillo Nos podemos jugar Vaya Vaya que sí Nos metemos en el server De Discord Y nos hacemos un pinturillo Y nos hacemos unas risas Vaya que sí, eh Vaya que sí, chavales A ver, déjame Poner el chat de Facebook Un poco Que lo vea Porque no lo leo casi Aquí Pues sí Salimos en buen sitio, eh Vaja Se ven bien chidas Las texturas Está potente tu PC Hombre Tenemos una Tenemos un buen PC Mejor lo tiene Alex Que el mío El cabrón Porque Le compré Bueno, se lo compró la madre Pero se lo encargué yo Demás de hacer las cosas web Y tal Una 3070 Con un Y Y Y Y nueve Diez mil setecientos ¿Cuál es? Un i7 Diez mil setecientos K Solo sé Que es demasiado Esto es una locura Es una polla Eh, Alex Hay un creeper Hay un creeper aquí Que no quiere Que no quiere Socorro Te quiere, Adri Puto Siempre estallan Siempre estallan, tío Siempre estallan Es que no ¿Lo escuchaste estallar? Ah, hay otro Ah, otro creeper Dices Bueno, yo estaba buscando hierro ¿Cómo me tira alguien aquí? Claro Con la buena espada de piedra Eh Joder, Ricardo Vale, buena Bueno Nada Nos juntaremos enseguida ¿No? Sí Cuando quieras Yo ya saqué el Hostia, otro creeper ¿Qué es esta mierda? Menos mal que estaba en el agua Y no me hizo daño Oye Dime ¿Soy yo el único? ¿O el carbón da mucha pereza cogerlo? Muchísima pereza Pero a ver Me cago en mi madre ¿Pero esto qué es? Cuidado Es que hay tanto que Vale, a ver Esto por aquí Cuidado Se oía mi abuela por detrás ahí hablando No sé qué, no sé cuánto No, no, no ¿Joder alguna vez al Magic Arena en el PC? Yo nunca, tío Al Magic Arena en PC no Pero jugamos mucho al Magic Al Magic jugamos Dime ¿Me ves? Nada, molaba juntarse Ya te lo digo así en plan serio ya Porque Estamos al lado O sea, tenemos una hora de capítulo Llevamos 14 minutos Y no hemos hecho ni mierda Sí, hombre Tenemos bastante Ya verás ¿Apuntaste las coordenadas De spam? Bueno, lo grabé un poco, creo ¿Lo grabaste? Estamos aquí al lado No, lo digo por saber Hacia dónde tenemos que ir Porque no sé si estaba volviendo A Spawn Point ahora mismo La verdad que no sé muy bien Cómo funciona el Spawn Point Es que son muy gilipollas Porque no lo he marcado Ya, había que haber marcado el bloque Ya Quitaste la cama De izquierda Quitaste la cama Detrás tú ya Detrás tú ya No, no, pero ven Vuelve a esta esplanada Ven, que vamos a hacer una jugada maestra Ya verás Eh, voy Eh, voy para allá Ah, por cierto Había cañado azúcar aquí Que no la habíamos No la habíamos ni visto Vale Vale Si no me equivoco Tú quitaste la cama, ¿no? Dices, ¿no? Eh, sí, sí, sí Vale Pues ven que te voy a matar Ven que te voy a matar Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Muy buena Primero episodio Respaunea y pongo un bloque por ahí A ver, te cojo las cosas Ah, no puedo romper el bloque Ah, el nexo ¿Dónde estás? Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, Adri ¿Dónde estás? Coordenadas Menos 52 Vale, ponle un bloque Ponle un bloque de madera o algo Que lo marque Vale, venga, pues vuelve aquí Que esto es esta puta mierda ¿Por qué tienes flores, tío? Ha sido una pregunta Voy rompiendo un poco de todo Vale Vuelve a donde te maté Y toma, que te tiro tus movidas Pico, pala, hacha, espada Los buenos hornos Listo, ¿no? Bueno, quizás un poco de comida No me vendría mal Sí Toma, seis filetes Vale, cuero tengo yo aquí Lo guardo Vale, eso ya me da igual, ¿no? Lo demás ya nos da un poco igual Eh, bien Ahora mientras... Voy a buscar un sitio Sí, sí, pero espérate Que antes de eso voy a subirme aquí Y voy a romper este árbol Para que desaparezca el todo, tío Buf, eso ya es... Uy, uy, uy Ya está, ya está Eso es mucho toque Bastante Ven, que vi aquí un pozo, tío Ahora, al lado del desierto ¿Lo viste tú antes, tío? Eh, sí Pero... ¡Hay un poblado allí, eh! No, ya No, ya Venga, sígueme Venga Claro, es que tú no tienes zoom Porque no tienes el Optifine instalado, ¿verdad? Eh, sí, sí Me lo instalé ahora Pues en la C haces zoom, ¿eh? Vale, vale, lo veo Vale, el pozo está aquí Hay caballos ahí No sé por qué Estoy tan acostumbrado Jugar con un ordenador malo Que tengo los chunks siempre bajos No, tío, pues... El pozo ese no hace nada, pero... No, el pozo ese es un poco... Eh, de... Vale, tienes la cama, ¿eh? De chusta Tengo tu cama, sí Eh... Vamos a ir a dormir al poblado hoy, ¿eh? Sí No, ya Un puto poblado aquí al lado Venga, alegría Alegría Mira, un bioma allí a la izquierda El de setas ¿Qué dices? No sé, no La mejor semilla del mundo esta ¿Qué pasa, Javi? Está Javi el chino Mi colega viéndonos Alex, tío Dile algo Hola, Javi El puto amo Javi sí que está colgado A Javi sí que lo tengo que invitar un día al canal Hacer una entrevista, tío Y hablar, ¿eh? Tomar un café ahí y... Una sección nueva, ¿eh? Podemos la... Sí, sí, sí Vale, vale Estamos en la... Estamos en la... En el poblado Ojo Vale, vamos a dormir Venga Eh... Qué guapo Aquí no hay cama Pero tengo yo una Búscate una, anda Ya estoy, ya estoy He sacado al aldeano de su cama Pero bueno, no pasa nada Que le den a la aldeana, loco Vale Vale Eh... Rompemos el... La pregunta es Rompemos el poblado Hostia, panes Brújula Va pan blanco No, no No creo que haga falta romper el poblado No, no No, no Mejor no Mejor no Porque así ya lo... Además es pequeño, ¿eh? Vale, vale Nada, nada Sí, es un poblado pequeño Lo que sí puedo coger es el soporte para pociones, por ejemplo No, no Tampoco hace falta Porque... Bueno, a ver Si lo necesitamos... Llegamos a necesitar Pero si necesitamos hacer pociones Mira, aquí hay librerías Ojo, cuidado Lo tenemos cerca No lo cojo Sí, sí, claro No hace falta Por eso te digo que si... Joder, no puedo salir El heno sí, ¿eh? El heno... El heno sí El heno tríncalo El heno oíste que cultive Lo trincas tú, ¿eh? Hola, buenos días, señor Tampoco Sí, pero... Suelen tener más fardos de heno, ¿eh? Vale El 29 del 3 me tomo unos días de vacaciones Y voy a estar al pedo, como decimos acá Y hablamos con Adri para hacer algo Eso es Andrés, ayer no estabas Pero te cuento, es verdad, es verdad Sí, no, bueno Pero lo ultimamos por Telegram, ¿eh? No pasa nada Se habla por Telegram Y quedamos para hacer... Pues eso, un pinturillo O hace unas risas, tío O el Gartic Phone ese Que está jugando la gente ahora Que tiene buena pinta Oye, este poblado no tiene mierda, ¿eh? Vamos, lo digo Es un poco inútil Lo digo porque no hay... Pero bueno, por lo menos para sacar a Aldeanos Para hacer un Breeder Hay desierto cerca, ¿eh? Sí, sí Eso me gusta Sí, para la arena Vale ¿Cuánto medían los Spawn Chunks? No me acuerdo ya Pero tengo una brújula aquí Yo de técnico, poco Aviso Vale, no, voy a ir a marcar Ya en caliente O sea, voy a ir a marcar los Spawn Chunks Por cierto, hay gatos aquí, ¿eh? Vale, pues... El tema es que los Spawn Chunks Para que no sepa cómo va la movida Es que tú llegas A... A donde te pone la brújula La brújula apunta a un sitio, ¿vale? Entonces... A donde apunta la brújula Es el Spawn Point Que no es lo mismo que el Spawn Chunks Los Spawn Points Hay muchos, ¿vale? Entonces... Tengo que... Tengo que marcarlos Vale, venimos por aquí Vale, yo necesito madera Tomaderita Vale, un poco de hierro por aquí Tío, creo que el Spawn Point Exactamente está en medio del desierto No, 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 no O sea, puse yo un bloque No, pero tú Pero es que tú cuando mueres Sales a 50 bloques Alrededor del Spawn Point El Spawn Point Es lo que marca el centro De los Spawn Chunks Y tú dentro de ahí Puedes salir En cualquier lado ¿Me entiendes? Vale Vale Yo de técnico Poco gente Bueno, pero oye Ya aprenderás No pasa nada Por cierto ¿Qué marcaste aquí? Un tarugo de estos, ¿no? ¿Qué marcaste? Un tarugo de tierra, ¿no? Está arriba ahí Sí, no, pues no lo marcaste mal, ¿eh? Sí, sí, el Spawn Point Sí, sí, no lo marcaste mal No lo marcaste mal Voy a ponerlo yo con madera De acacia ¿Pero es ese o está cerca? No, no No es donde Tú estabas cerca Es Lo tengo que marcar yo ahora Espérate Este en el que estamos Es este Gira Vaya mira, ¿no? Y hay lava aquí, ¿eh? Lo que me molaba caerme ahora Vale 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 Eh Voy a apuntarme a este sitio Para volver A ver Atrás Alante Atrás Alante Atrás Alante Vale Vale El punto es este Y ahora no vamos mal El punto es este Vamos a quitar esto ¿Por qué estoy marcando esto? Bueno Tiene Voy a tu casa A hacer directo Ven cuando quieras, Javi Cuando quieras, mi loco Eh Mira La movida es la siguiente Por cierto Gracias a todos los que estéis compartiendo el directo Y Y dando like Y eso, ¿eh? Tengo Tengo las Las notificaciones Que no me he dado cuenta De ponerles volumen Pero bueno El siguiente En el siguiente Directo Lo tendremos marcado Eh Vamos a quitar esto ¿Se bogea? Vale Pero bueno Vale, a ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Un creeper Bueno, pues explota ¿Qué cojones acabas de hacer? ¿Cantar? ¿Era cantar eso? Era cantar Me encanta Me encanta cantar, eh Pero si me fue un poco la pinza Sí, no Pero bueno Es que de repente escucho Pero bueno ¿Qué estás diciendo, loco? La gente de Chas me dispara Puto comodao A ver, vamos a ver No, el chat no De los que vean el vídeo Vaya Eh, bien ¿Os acordáis que con F3G salen los chunks? Vale, pues Eh, justo Sí, mira, es lo único que es que sobre algo de técnico Vale Pues aquí está Este es nuestro spawn point Este Este El que mira Al sureste, ¿no? Era, ¿no? Este de aquí Eh, me voy a hacer un piquito No, espérate Es este Es este Es este Joder, tío No los veo casi Con las gafas, eh Richard Bienvenido a familia, mi loco Alex con Adri Prepárate Dice, dice Andrés Alex con Adri Prepárate a curarte Una enterprise como casa A currarte Por lo menos espero que compartas también el toque Si no, jodido vas No, sí, sí Porque si no ya le meto yo No, la verdad que A mí personalmente También me gusta tenerlo todo bastante organizado Sí Si veo un bloque Que no sea simétrico Sí, sí Dice Dice Javi Que no se entero Sí, es Alex Es mi primo Alex, tío Dice Oye, con el que juegas Que es tu primo Sí, sí, es mi primo Vale Vale, bien Pues nada Este es nuestro spawn point Vale Vemos aquí Y lo marco aquí Vale Madre, pero yo ¿A dónde estoy bajando? Ok, Google ¿Cuánto miden los spawn chunks? Mira En el sitio web Mira como se hace Punto com Dice que Bueno Cuando hablamos de chunks Dentro del juego Nos referimos a un área De 16 por 256 Por 16 bloques Los spawn chunks Distancia No me acuerdo Tengo que buscarlo un momento Un momentito Spawn chunks Oficial ¿Cuánto miden? Es que además Esto está en inglés De guay ¿Cuánto miden? Cada vez que empiezo Un mundo nuevo en Minecraft Busco la misma mierda Mira Venero 43 segundos Mi madre Ey, de daño La locura Para ayudar con los lectores De spawn chunks No, no, no Distancia Distancia La locura Spawn chunks Una pequeña base Ahí, ahí, ahí Lo ponía ahí Spawn chunks Technical Los trozos Son 16 por 16 12 por 12 O sin calcular Los trozos perezosos Vale, vale 12 por 12 Desde aquí O sea que Si yo cuento 12 chunks Desde aquí ¿Vale? Un chunk Dos chunks Dos chunks Creo que te quedaste Un poco de comida Tres chunks Cuatro chunks Cuatro chunks Cinco chunks Seis chunks Está El pozo está El chunk 6 Siete chunks Tres chunks Ocho Pero si tengo Bueno, pero que hago Nueve Madre, no me entero Diez No me entero, tío Once Y doce Doce Aquí acabarían En teoría Nuestros spawn chunks ¿Vale? Aquí acaban He dejado un poco de acacia Marcándolo Doce Trece Vale Catorce Quince Y el siguiente Es dieciséis Y ahí acaban Los chunks Vagos ¿Vale? O sea Los que cargan Regular No, pero era Doce por doce No, claro No, no Espérate Me he calentado Porque he calentado Que he contado Que he contado Que he contado al revés Porque son seis por seis Vale Alrededor de las coordenadas De aparición He contado mal He contado mal He contado mal He contado Ya empezamos En mi opinión Tiene que crear Una ciudad Bien alejada De la otra Encontrarse Mediante portales ¿Qué dices? Claro Para que Ah, ya te entiendo Para que no choquemos En nuestra En nuestra En nuestras creaciones ¿No? En nuestras bases ¿No? Nada, yo creo que De momento vamos a intentar Compartir base Es de noche ¿Tienes cama? No la tienes tú Pues estoy en la mina ¿En qué mina estás, tío? En la de Al lado del poblado ¿Qué abriste? ¿Una mina tú o qué? No, había una por aquí Entré y bajó bastante Vale, vale, vale Tengo que volver a contar Esta mierda Porque son Ocho y ocho Para cada lado O sea, ocho Ocho chums Por cada lado Decíamos que Este era seis Porque me acuerdo Que este era el sexto Que lo he dicho Sexto Seis Siete Vale Y ocho Y aquí acaban Los perezosos Vale Aquí acaban Los chums Perezosos Bueno La mina al lado Del poblado Me cae la noche En lo alto Se peta esto Vaya mina Madre mía Lo que hay aquí Es una grieta Importante Muy importante Vale, bien Bueno, yo ya marqué Los sponchums Para saber hasta donde llegan Vamos, si nos sobra Si hacemos la casa Eh Donde nos haga Por los cojones Son ocho chums Desde cada lado ¿Sabes cómo me moran A mí las casas? ¿Cómo? Me molan de arena Tío De arenisca Me molan Puede parecerte una locura Pero sí Sí Me parece una puta mierda Ales La verdad ¿Qué estabas poniendo el carabal? Sí No, 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 no Te voy a hacer una mini casa De arena De arena Y vas a flipar Ya te digo yo que no Pero vas a flipar Ya te digo yo Que nuestra casa Eh Ales Perdona que te diga Operación Minecraft 2 Mi casa Mi casa era Puta casa fuerte del árbol De hora de aventuras Voy a hacerme una casa de No Me molaba que me dijeras Donde está la mina Voy a hacer una Más que nada Ya lo verás Tengo Para bajar Va a ser de arena La construcción que voy a hacer Pero va a ser muy tocha Obviamente no va a ser Ese tiene que crear Su propia casa Y sus propias cosas Sí Y yo también Haríamos una Claro No compartir casa Quieres decir Luego nos haríamos No lo sé No lo sé Bueno No lo sé Luego se va a querer venir Oye ¿Dónde está la mina? Compañero Bueno Tú estás criticando Lo que viene a ser Mi proyecto de casa No No Yo no Yo no critico nada Yo quiero saber Dónde está la mina Más que nada Más que nada Porque estoy aquí Dando vueltas Como un maizón Vale Y no es plan Eh Viene aquí El fari Y el primo del fari Eh Voy para allá Voy a matarlos Toma 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 Vale Arre que traun 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 Arre que traun 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 Vale Monster Hunter He matado a un zombie Vale He matado a uno Vámonos Vale Dice Andrés Hombre Pepe Tucho No te he visto ¿Has hablado? No te he leído Pepe Tucho Hola buenas Es que ya Estamos Te va haciendo como Hola pero que es de noche De noche Dice Javi Vale bonzarrón Que te diga el cabrón No ya Si es que si lo ves Si me saca una cabeza El cabrón Debe medir Dos metros y medio Estoy en el poblado ¿Estás en el poblado? Yo estoy Donde las vacas Tío Vale pues Te veo Que también te digo Tienen vacas encerradas Buen sitio Para darles de comer Y hacer que haya 70.000 vacas ¿No? A lo mejor Vamos a empezar Eh A lo mejor dormir También molaba ¿Eh? Vale Tienes mi cama Y un poco de comida La verdad No vendría nada Ahí va Y siete chuletas Venga ahí tienes O sea Tengo iron para ti Espero que no me está Llenada en la cabeza La verdad Vale Molaba Vale Eh Dales de comer A las vacas Claro La pregunta es ¿Qué vamos a hacer? Tío ¿Dónde vamos a hacernos La La casa? Eh A ti Te gusta En un altillo En una esplanada A mí la casa Me gusta Que De mano No sé qué casa Me voy a hacer ¿Vale? A lo mejor Me hago Yo Yo Lo sé A que me hago La nave De De Futurama Tío Y vivo La nave De Futurama Vamos a ver Yo solo sé Voy a decir Una pista Sí Podemos hacer Cada uno Un proyecto De casa ¿Vale? Eso es lo que está diciendo De la serie Que la gente vote Eso es lo que está diciendo Tío Gasto Todo el rato Tío Eso es lo que está diciendo Tío Gasto Todo el rato Entonces Tema Puede ser bueno Eh No sé cómo lo ves Lo de ¿Qué más? Full iron Hola Buenos días Dame hierro Venga Mete para allá Yo metí cinco Vale Tenemos que hacer Una base Ya O sea Hacer una Una base Eh Lo que no sé Donde Tenemos Vale Arena Esplanada Poblado Y ese bioma Raro De Entre setas Árboles grandes Vale Sí Ese de ahí Eso es un bosque Vaya De toda la vida Bueno No me gusta Ninguno Tío Yo me haría Una casa Ahí encima De aquella montañuca Eh ¿Cuál? Allí Vale 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 Buen sitio Para empezar Claro Y de ahí ya Luego empezamos A hacer Expediciones Y movidas De esas Digo Eh No sé Cómo lo veis Yo lo veo Bastante Buen sitio Vamos que me estoy Llevando yo Todo el hierro Me voy a hacer La pechera No tenemos Espada de hierro ¿No? Eh Sí Tienes dos espadas De hierro Toma Lo digo Para no hacer Rep El hierro En esta Serie Va a sobrar Si no Va a sobrar En cuanto me haga yo Una granja De hierro ¿Sabes? Eh Yo cogería Las cosas Iría para allí Haría un par de cofres Y empezaría Vale Venga Sí 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 Porque si no Esto no arranca Y empezaríamos A equiparnos Y eso Eh Sí Venga Vamos para allá Vamos a hacer Una casa Que va De La Bueno Debe ser La primera vez Que me voy a hacer Una casa En minecraft En el capítulo 1 Bueno A ver Pero Hacemos una mini casa Así Con dos camas Y una mesa Y grafceo Sí, sí Pero con estilo Vaya O sea Pero con estilo Vaya Mira Aquí no Gatos hay un montón Eh Sí Vale, vale Mira Ahí graba aquí Por si tenemos que sacar Flint Bueno Vamos a por Dos de Flint ahora Pero le han subido El dropo del Flint No Tienes un puto ojete Que lo flipas Vaya Pero Alex está retransmitido también No, Alex está grabando Como subirá a su canal Y Pero bueno Va a empezar a hacer Lo que pasa es que empecé bastante tarde Pero da igual tío No pasa nada Entonces voy a poner Cuando me haremos a Drago Y este episodio Vale También te digo Aquí debajo de casa Bueno, estoy una locura Subir Todos los días A lo mejor es un poco contraproducente Bueno, hacemos una escalería Pero mira Pero mira Que esto es desierto Vale, listas ¿Esto es desierto, loco? Hombre, desierto y bastante La verdad Pero bueno Para ahí no, eh Por ejemplo Esto es desierto Vale La vida quiere que haga Una pirámide Una pirámide Pero que todo el mundo hace pirámides No, no, no Todo el mundo hace pirámides Pero no todos hacen la que yo voy a hacer Un churro Una pirámide invertida Vas a flipar Vas a flipar Mira ese pato Como nos mira, tío Tío, pero Pero esto es todo desierto Espérate Hacemos una expedición Un poco hacia aquel lado Solo por ver Yo que sé Por antes de establecer una casa Vale, vale, vale A ver si Tampoco hace falta Lo que hace falta Es un cofre Una casa ahora No, no, pero No, no, pero espera Pero a ver La casa Quiero decir Si la casa es por decir Que tenemos un sitio Donde meter Guardar las cosas Y eso, ¿no? ¿No? Sí Pero una mini casa Sí, provisional Vale, vale Provisional ¿Ves? No te digo yo Yo es que también hago esa mierda De cantar de vez en cuando, eh Las cosas Debe ser un poco Tourette O la Virgen Santa Yo que sé Yo cuando juego En algún servidor Sí Estoy llamada con algún compañero Y yo empiezo a cantar ahí De la nada Ahí Nada, son entrevistas Sí, a ver Ahorita Me gusta cantar Sí, cántate algo, tío A ver, no Tampoco tanto Cántate algo, venga Yo Soy rebelde Porque el mundo Me ha hecho así ¿Qué hago yo? Buena mina ahí, eh Bueno, seguimos un poco por ahí No, quiero echar un vistazo Solo Solo mirar Joder, no vaya a ser que haya El mejor sitio Eh, gracias por el follow Tomás Mira, familia, mi loco Se oye a mi abuela por detrás Que parece un nagul Es lo que hago yo Es mi abuela Ya pronto, ya pronto Caralle Hostia, Alex Eh, te perdí Ah, no Sigue recto que vas a flipar Sigue recto que vas a flipar No, 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 no ¿Qué dices? Lo que oyes Lo que oyes, Rick No, no, no Lo que oyes, Rick Eh, dos de obsidiana Esto es mucha suerte, ¿no? No, 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 no Suelen salir bastante a menudo Yo creo que la última vez Que jugué survival Yo creo Fue hace muchos años Y creo que la probabilidad de los poblados Era mínima No sé si la cambiaron Yo lo único que sé Es que hay un pico de oro aquí No, no, que hay un pico de oro aquí con fortuna Crack Sí, y una espada con irrompibilidad Son de oro Pero este pico con fortuna Ah, pero es de oro El oro no saca el diamante, ¿no? No, creo que no No estoy seguro No lo sé Mira, que no tengo espacio Ni para el ojo este Atiende, atiende esta Que esta es buena Entra Tomás 999 LOL Me sigue Y me dice Hola, ¿me ayudas a subir de seguidores? Ayúdame tú Ayúdame tú a mí Que quiero subir No te jodes Ayúdame tú a mí ¿Cómo te ayudo? No, no, ayúdame tú Pero que hacen dos aldeanos aquí en la mina No sé, tío Eh, Alex, a ver el tema Ahí la va aquí, guay Míralos Míralos Les ha arruinado el momento Que se ha arruinado el momento Qué momento que están haciendo No sé, vale Hola, buenos días Vaya caída que hay ahí Vaya caída que hay ahí Les estafaste aquí la movida esta a estos, tío ¿El de no? Eh, un poco sí No, estafaste todo No, no, verás Mirad, mirad Mirad de dentro o qué No, no mire nada del poblado todavía Pero Mira zanahorias Adri, zanahorias, loco Y patatas ¿Es esto? Y patacas De bolacha Tenemos patacas A ver, un momento Zanahorias me parece brutal, eh Si, no Y seis manzanas Y seis patacas Hombre, yo creo que podemos hacer ya Pataquitas Eh, nada Si, tenemos que ir a hacer Tenemos que ir a hacer el La casa, eh Mete un cobre Porque es que es muy petado O sea, muy petadez Ahora mismo Vale Tres mapas en blanco Diez palos Venga, buena Sí Buena esa Eh Este poblado es más grande, ¿no? Aunque es Es lo que es No lo sé, tío Por hablar bien es lo que es Es una mierda que he pinchado un palo Pero que flipas Escucha, ¿qué es? El mundo plano esto ¿Cómo es, tío? Ni una montaña No Más desierto Más desierto Más desierto, tío Estoy llenado de cuya Eh, vale ¿Dónde estás? En serio Tirando de recto para allá Pero no para de haber desierto aquí, tío Nah, esto no tiene puto sentido, tío Nah, nos vamos para atrás Nos vamos para atrás Hombre, ¿sabes lo bueno? Que cuando podamos volar La El tema El tema alas va a ser mucho más fácil Eh Encontrar sitios guays para Para edificar y eso Claro, claro, claro Aunque La verdad que me da bastante igual, eh Quiero decir Vale He perdido A Adrian Nah, nah Estoy volviendo al poblado Estoy volviendo Te veo, te veo, te veo No te muevas, no te muevas Es que voy hacia ti No me muevo Aquí estoy Venga, venga Eh, te estás dejando patatas por aquí, eh Lo sabes, ¿no? ¿En serio? Sí Ya está esto A lo mejor no me entraba en el inventario Venga Venga Vaya enchufada, eh Gracias, amigo Venga, eh Volvemos a casa, ¿cómo lo ves? Dormiremos, ¿no? Espera, dormimos Dormimos antes de ir Y al amanecer Hola, buenos días Voy a ser de ahí Hasta luego Sí, sí Buena esa Vale, pilla la cama Y vámonos Vale, vamos a volver a Vamos a volver al lugar De origen ¿Y por dónde? Por ahí Por el bosque, ¿no? Sí, era para allá, ¿no? No, creo que por ahí No, eh Es por el otro lado Por el otro lado Era para allá, ¿no? Para la derecha, ¿no? Y hacia allá, hacia allá Por ahí de frente, ¿no? Sí, sí Para allá, para allá ¿Y esto? No, no, a ver No creo que nos perdamos En el primer episodio, ¿no? No, no, no Que yo estoy bien, yo estoy bien Que tengo brújula, pero Yo ahora estoy dudando Bueno, ojo, cuidado, eh La salvación La brújula La brújula siempre apunta A los spawn points, tío ¿Alguna vez te crafteaste Una brújula en survival? Sí, claro Me voy a ir de veces Pero si es básico Yo pensé que era muy raro Pero ¿qué dices, tío? Si la brújula es para los mapas Y para todo Tienes que craftearlas, tío Para hacer mapas Es el core del mapa O sea, tú te haces Yo me acuerdo De hacerme mi primera caza De tierra Y picar la piedra Con la mano Si, es que tú no juegas survival Tú solo juegas juegos del hambre Y movidas de esas, ¿no? Sí Minijuegos y tal Bueno, pues Vale Bueno, pero estamos aquí al lado No, claro Estamos como queremos Eh, sí Por asalto, eh Que pegue ahí, eh Spiderman Me conocen Eh, bien Te cuento La movida Cuenta Subiríamos Arriba de la caseta esta O te quieres hacer la casa aquí A la... No Que haya vistas, ¿no? ¿O qué? Eh, hombre Con vistas mejor, sí A ver, yo lo digo Porque es contraproducente El tema Subir No, se hace rápido, hombre ¿Tú qué subes? Con agua, tío Bueno, cuando hay algunos bloques, sí Vale Eh, ¿dónde quieres hacer la casa? Yo En la esquina Tiene que ser en una esquina Joder, tío Que es que eres raro Es que eres raro, tío Esta esquina Y toda la esquina de cristal ¿Pero qué estás contando? ¿Y sabes cómo se consigue el cristal? Con arena De lo que me voy a hacer la casa Jajajaja Jajajaja Gilipollas Padre mía, tío A ver A ver, tío ¿Qué quieres? Un tocín Eres un trozo de tocino, tío A ver Claro, se ve No, queda poco Dale a la pastilla a la abuela Que está tensa Vale, a ver Es que tiene fame ya, ¿no? Tiene fame No, no Dice que es tarde Para hacer la cena Pero Es temprano todavía Ah, porque va a hacer la cena A tu madre Ahora que sabe currar, ¿no? Sí ¿Qué vas a hacer de cenar? Pues mira Voy a hacer Patatas fritas Joder, qué hijo de puta Yo quiero, tío No sé si nuggets O Barritas de merluza Con huevo Y algún filet No sé si filet o San Jacobo Estoy ahí dudando ¿Por qué no me invitas? ¿Por qué no me invitas? A ir Joder ¿Eh? San Jacobo o filete Oye, ya no hay Ah, bueno Pero hay toque de queda No podemos ir, ¿eh? Vale Muchas gracias, Adri Por contestarme ¿El qué? ¿El qué? Hola Buenos días Hola ¿Me oyes? Eh, San Jacobo o filetes Pero que me oyes o no Sí, creo que sí Entonces, que te he contestado, ¿no? San Jacobo o filetes ¿Qué dijiste? Que quiero ir a tu casa ¿Por qué no me invitas a cenar? Ah Estás invitado Y Chris también Sí, claro Pero no podemos ir Hay toque de queda, marrano Eh, y este agujero aquí Esto va a ser la bajada a la mina, ¿eh? Pues sí Tiene buena pinta, ¿eh? Vale Eh ¿Por qué estamos ahí andando esto? Quiero decir así No sé Yo te voy a meter pala Y yo pa'lante Vale, vale Venga, pues nada Escucha el suelo de madera de roble, ¿no? Vale Venga, vamos a hacer Mira, vamos a hacer Cuando vas a hacer una casa Yo he visto mucho de casas, ¿vale? Entonces Lo primero Lo primero vamos a A igualar esto un poco Eh Eso Ah Muy importante, Alex Cuando yo juego a Minecraft Yo a mí no me puedes dejar en el mundo O sea Espérate Te lo explico A ver, explícame No me puedes dejar en el mundo O sea Esto Esto ¿Vale? O sea Todo tiene que ser escalera, ¿vale? Todo tiene que ser escalera No vale No, o sea No vale ¿Vale? Por ejemplo Por ejemplo Sí, sí, por ejemplo Mira, mira, mira Saltos de dos No, o sea Este bloque aquí No Escúchame ¿Qué? Pero si esta escalera llega a Pernambuco Esto Esto no Esto no Mira, mira, mira Échate para atrás Échate para atrás Esto Así Y este Fuera Así ¿Vale? Y entonces este No puede Es que no Es que mira ¿Ves? ¿A dónde vas? Joder Es que no Joder Oíste ¿Oíste, Adri? ¿Qué? Oíste ¿Qué? Espérate Mira que empiezo Gilipollas No estroces el mundo Joder 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 Mira que paredo Hiciste aquí Oh Cagüendíos Me he hecho una pala De tierra Me he hecho una pala Tío Se había acabado ya Y ahora no tengo sitio Para Para la mesa Que no hace No, mira la liada Que estoy preparando aquí Poco su brazo Poco su brazo Es una locura Tío No, no es locura ninguna Se me rompió la pala Eh, pale Palea aquí Palea aquí Palea ahí Palea ahí Sí, que me da ansiedad A ver Venga Y ahora tienes que palear Esta línea de aquí Esta Pero a ver Acabamos primero Si te hago una pala Creo Sí, también Pero No, no Pero la de abajo también Esta ¿Esta también? Sí, sí, claro No, tío No Bueno, esto es natural Eso me da igual Eso es natural Pero lo que toquemos nosotros No, no, no Tú paleando Y yo poniendo Ahí equivocado Vale ¿Dónde empiezo? Vale, a ver Necesito hacer un cofe ya Porque Eh No, no Pero espera Esto va a ser el suelo A ver Te cuento La movida es Necesito una pala Toma una pala Y esto está Esto está mal Dame la pala A ver, tío Las semillas se las tiras A tomar por culo Vale, a ver Bien ¿Dónde está la pala? Pero Ah, que me das una pala De madera De mierda Que me das una pala De madera De mierda Ah Ah, vale, vale Vaya puta cara Que tienes, chaval Come y ven por otro rumbo Acabamos con Acabamos con la gente A ver, escúchame Ya está la gente Ya está, tío Gas enfadado Porque estamos aquí Con el toque A ver Te cuento Eso Vamos a empezar ya A construir Eh Hazme una pala de hierro Alcaman A ver Creo que tienes todo el hierro Tú, eh Ah, tengo yo todo el hierro Toma Hazme una pala de hierro Porfa Que no Es que no tengo hueco En el inventario, tío Pero si es que Tienes la mesa de crafteo Tienes el hierro Debes de tener hasta los palos Vale, a ver Están las mesas de crafteo Horno Vale Bien Podemos hacer esto Es cierto Sí, sí Necesito limpiar el inventario Porque me va a dar algo Vale Voy a dejar comida ahí Venga Voy a limpiarlo todo Una manzana dorada Bueno, estamos como queremos Vale Mi Mi cama Tú tienes cama, ¿no? ¿Yo qué te iba a hacer? El pico con fortuna está ahí Que no sepa que lo queremos exactamente Porque En principio Eh Nada Con el hierro Hazme pala de hierro Pico de hierro Anda ¿Puedes? ¿Pala y pico? Sí, pala y pico Yo me voy a gastar esta pala de madera Vale Tema con la casa, ¿vale? Aquí está la mina Entonces Ahí está la mina, sí Vamos a hacer Vamos a hacer El shape De la casa Que mole ¿Sabes? O sea Imagínate ¿Qué le hacemos? Tronco Por ejemplo, ¿eh? ¿Tú qué dices? Que quieres que tenga esquina La casa, ¿no? O la esquina de tronco O Yo quiero esto De aquí Yo quiero, por ejemplo De aquí Aquí Sí Todo cristal Vale Vale, vale, vale Bueno, vale, venga Vale Mira Vale No te sigo A ver, hay que hacer El dibujo de lo que es la casa De lo que va a ser la madera Sí Pero ¿y esta curva aquí? Que parece un laberinto Es que Es que Ese es el estilo Sí Jónico Icónico Icónico Tío A ver Un gol ¿De qué quieres el suelo? Que lo voy poniendo De madera de roble Básica ¿De madera de roble? Sí A ver, sí Va a ser una caballina, tío No va a ser nada más Adiós O sea, el suelo Vale Entonces voy cubriendo Todo esto del medio De madera Sí Tal que lo quito todo Y lo pongo de madera Eso es Y aquí donde está la mina Esta Voy a poner tierra Y poner madera encima Vale ¿Correcto? Vale Bien Ojo, hay que dormir, ¿eh? Eh, sí Sí Sí, podemos dormir Podemos dormir Ahora la cama está muy lejos Perfecto Venga, duerme Vale, estoy dormido Vale Primer Bueno, no, primera Iba a decir primera noche Llevamos aquí como 44 días Llevamos Eh, faltan 4 minutos Para acabar el primer capítulo Compañero Mi madre Pero que rápido pasa, ¿no? Joder, que si pasa rápido Tío, ¿pero por qué me pones Una cama encima de un cofre? Esto es mala idea Esta serie es muy mala idea Te quita la cama A tomar por culo ¿Por qué me has puesto Una cama encima de un cofre? Explícamelo Explícamelo Que te voy a morder un ojo A ver, más roble Venga, más roble Eh, plus Vale, venga Eh, ahí quita por roble, ¿eh? Vale, 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 vale Vale Inicialmente ¿Eh? Ahora Pilla piedra No tengo mucha piedra, ¿eh? ¿Piedra? No, pero bajo ahora por ella Venga, trinca piedra Vete pillando piedra Que yo voy a ir haciendo aquí Mis movidas ¿Cómo lo quiero hacer? Quiero hacer ¿Cuánta piedra quieres? Lo de piedra No me gusta Bueno, yo cojo piedra Sí, tú pilla piedra Y... Bueno, y lo que puedas, ¿vale? Eh, troncos de acacia No, quiero robles, tío A ver, lo que pasa es que no hay mucho roble Aquí en Roblelandia ¿Esto es roble? No, esto debe ser acacia también Yo haría unos hachas Iría por roble Sí, pero es que ya se acabó el capítulo Pues para de pronto Ya se acabó el capítulo, loco Me cago en su puta madre Eh... ¿Tú mañana de qué estás? Yo mañana de descanso Pero trabajo pasado a las 6 de la mañana Te lo digo porque... Quizás puedo venir a las 11 A las 11 y... ¿A las 11 qué? ¿De la mañana? No, de la noche ¿Tú mañana no estás o qué? Sí, claro Ah, ¿dices para hacer el segundo capítulo hoy a las 11? Por ejemplo Nah, yo para mí ya ahí... Yo acabo el directo ahí a esa hora, más o menos Yo lo que hago ahora es... Me tiro al Zelda Y sigo jugando al Zelda como ayer Y ya está Vale, a ver Aunque también tendría... A ver, ya hice 3 horas de directo por la mañana A lo mejor, eh De Dyson Sphere Así en plan... En plan loco Por cierto, hay que parar el capítulo ya, tío Esto... Quedan 2 minutos Deberíamos de hacer una miniatura Hacer el resumen de TikTok Y... Y decir... Estoy quitando las acacias de aquí, eh No... Por el medio Como me vea esto me mata Venga, vamos a... Tengo piedra, eh Vamos a despedir el capítulo, tío Venga, ¿dónde estás? Aquí, espérate Aquí atrás Vale F5 A ver, eh Ojo, miniatura en esta esquina Puede quedar bien, eh Pero depende para qué lado Espérate aquí Ahí, ahí, ahí Ahí está guay, ahí está guay ¡Plas! Bueno, chicos Espero que os haya gustado Este primer capítulo de Centroios en Minecraft Supongo que... No sé Veréis posiblemente Un poco rara esta serie Un poco descontrolada No sé No sé cómo definirlas Pero... Pero... Risas van a ser, ¿vale? Entonces, bueno Ha sido el primer capítulo Nos hemos... Eh... Bueno, pues todo... Es que me quedan 20 segundos Hay que... Hay que mandar a tomar por culo el capítulo ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, hijo puta! Que me tiraste... Que me tiraste, cabrón Me tiraste... Vale, pues nada Dejad en los comentarios Las ideas que tengáis Para el capítulo Los dos El primer capítulo Va a estar subido Tanto en mi canal Como en el de Alex Cada uno es de su punto de vista Y espero que hayáis disfrutado De esto Sea lo que sea Un saludo Nos vemos Chao ¡Halora!